¡Hey! ¡Muy buenas las tengan y las um! También estamos en un nuevo video de Terraria Lo primero, espérenme, espérenme, espérenme Que tengo que mandar unos saluditos Ay cabrón, la verdad a mi también salió Estoy en mi computadora viendo los comentarios, ok Pero primero, primer saludo Bueno, también quieren que haga un tutorial sobre Cómo descargar Terraria, instalarlo y todo el pedo Después hacemos esto Ah, no, no es cierto, no podemos hacerlo No, porque si no voy a volver madre al mundo Bueno, total, un saludo a CatGamerSandyazipan 2.v Un saludo para ti, carnal Chingón tu nombre, chingónsísimo También a Sergio-11 Y nada más Son los únicos que pidieron saludos Pero vamos a empezar Porque lo que vamos a hacer hoy es irnos a la selva Porque necesitamos ir a la selva A conseguir los corazones siguientes Encontrar más cosas sobre el mundo A ver, si es cierto, hay veces que en el mundo Bueno, tengo que explicarle algunas cositas Esto está muy clarísimo Está muy claro que tengo que explicarle Por qué chingados tengo esa espada Y por qué tengo ese taladrano, es cierto Y por qué tengo 3000 balas Pero son balas de Ichor Y encontré Ichor Se los vemos Primero lo de Ichor Se los... No destruyes la casa, pendejo Ay, cabrón Primero lo primero Ichor, Ichor Ya encontré Ichor Sí Ay, cabrón ¿Qué es eso? Total Aquí encontré Ichor Puta madre Es el puto mundo No se me guardó No, sí se me guardó un poco Total Perfecto Aquí En la parte de abajo Encontré Unos cabrones Que son como unos globos gigantes Con tentáculos Que te avientan Una cosa que te llega un chingo Y eso te da el Ichor El Ichor es esta cosa Ese es este material Este Ichor Además de eso Me farmearon el ojo mecánico Y el cráneo mecánico Pero creo que vamos a matar primero A... Al gusano Pero claro Nisto ¿Dónde está el puto gusano de mierda? Al gusano mecánico Pero claro Voy a necesitar más accesorios Porque estos Ya no me sirven para nada Aún así Vámonos a la selva Porque necesitamos ir Esta espada de hielo Que daña más Que la de noche Ay cabrón Mucho más Esa espada Se van a la nieve Se ponen todo eso Ponen más Para que La de batalla O sea Esta poción de batalla Se la chutan Como droga No, no vengas No vengas Hijo de tu puta madre Aunque me deja algo bueno Este wey si deja algo bueno Pero hay que te lo farmeé Total Van a esa parte Que me duele un poco La garganta Y no sé por qué Chingada Ah Este episodio Supone que no iba a decir Grosserías Total Se van ahí Ponen eso Si quieren ponen velas Abajo Ya sé que hay Si es donde yo creo ¿No? Mmm Interesante No Se ponen velas Y todo el pedo Si quieren Y en la noche ¿Por qué en la noche? Porque Aparecen los cofres Hace la misma cosa Del bug Acuérdense Del bug de los cofres De esos que se mueven Los cofres Ay yo no me acuerdo Como se llaman Esos cofres Acuérdense Del bug Quitando una Ay wey ¿Cómo se llama? Una montañita Aparece Aparece mucho más rápido Y es un pinche bug Que me dijo Creo que Sakamoto Ya me acuerdo Que en jodida Oyo me jodan Ya no digas Grosserías Missiler Ya cállate Me dijo ese bug Ay cabrón ¿Dónde está la bajada? ¿Dónde está la bajada? Y wey Ya no la pasamos Que idiota Que idiota No vengas Ay cabrón ¿Por qué están apareciendo estos? Y bueno Eh Haciendo eso Aparece Aparece el cofre de hielo Ese cofre de hielo Te deja esta arma Nada más Que esta hermosa arma Imagínense Está un chingo La alarma Tiene más daño Mucho más daño De la Espada de noche Tiene 55 Además dispara un rayo Tan chido Y no Y luego con esta arma Que daña un chingo Con las Balas de Isshur Pero algo les iba a comentar Ah Dos cosas El domingo Que estaba Tranquilito Eran Eran como las Casi las Diez Casi Casi Estaba por dormir Me imagínense Era esa hora Vamos a empezar a encontrar Los corazones Nada más Pero hay que utilizar esta arma Nomás por si acaso Bueno Era esa hora Y yo estaba bien tranquilo Dormí Casi Casi Dormí Cabrón Y empecé a ver Que estaban Que un wey estaba comentando Pero Empezó Empezaba a comentar Pero insultando Mis suscriptores Y yo Y yo En vez de contestarle Porque neta No les iba a contestar Que maldita hueva Tengo un chingo No sé por qué A ver si no me estoy enfermando Pero sí Me dio un chingo De hueva Contestarle La tobillera 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 Sí, sí, sí Aquí debe de estar Mierda No está aquí La tobillera Y aquí hay corazones Fruta de vida Fruta de vida Hay que llevárnosla Hay que llevárnoslas Por si acaso Hay que llevárnoslas Eso sí Llévenselo La neta Pero Ay, tenemos que Encontrar esa tobillera Total Empezó E insultó A un suscriptor Luego una suscriptora Total Le borré los comentarios Y luego me empezó a chingar a mí Como que no se dio Como que no se dio cuenta Que le borré los comentarios Porque ya no volví a comentar Nada No sé si hasta que Veo el video O no sé Como que Va a ser de esos Güeyes Que se creen la polla Con cebolla Pero no son nada Y quieren insultar A todo Porque es Hijo del papi Pero sí No les hice caso Pa' nada Güey Pa' nada No le hice caso Nada más le borré Sus comentarititos Y ya Es lo único Así nos quitamos De pedos Les dejan De insultar No se da cuenta Porque lo único Que viene Es insultar Y ya Ea Esa es su vida Tan jodida Y ahorita Como ya entramos A la A febrero Todos Todos los monstruos Jefes Y no sé si nosotros Aparecen con corazoncitos Así de puto Se ve este juego Así de puto Ese juego Anda de puto Uy Más Más corazoncitos Si No sé Salgo raro Le sale Como partículas De corazoncito Y yo de Whatabac Ya no me acordaba De eso Ya no me acordaba Hace un año Que vimos eso Hace un año Ya más 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 Fruta de vida Eso que les sirve Se la chutan Paps Y les da más Viduca El lo chido El lo chido De este juego Que te da más vida Ahí vienes Ahí vienes A joderme Ahí vienes Yo que quiero Regenerar más vida Wey Para tener toda Así les quería comentar Eso Si ven No sé Yo insulto a uno De que El que comenté ahorita Que me pidió Que hiciera El tutorial De Como descargar Y todo el pedo De terrario Que vuelva a subir La Creo que voy a volver A subir El El pack El pack De terrario Con eso De la actualización Pero le voy a poner Otro nombre Pero con la última actualización Y como instalarlo No está difícil Instalar Está bien fácil Pero claro Está mejor Comprarlo Mucho mejor Porque las actualizaciones Te llegan solas Solitas te llegan las actualizaciones Y es bueno Y es muy muy bueno Así ya no tienes problemas De los mundos Que tienes que borrar Se borra los datos Se borra torterraria Y cosas varias Y cosas así La otra cosa Que veo que en el capítulo anterior No les quedó claro Es de que La actualización La siguiente actualización O sea la 1.3 Que pedo Que pedo con ella Si les comenté En el video anterior De Que ha pasado Con esa actualización De Que lo vi en un video De otro Wey Que no sé Porque estoy Suscrito a su canal Pero estoy suscrito Dice Él De que Pues Bueno Parece un tweet De los mismos De los creadores De RedLogic Ay que hay otra Que hay otra Que buena GG Ah si Ah si Ah si Ah Comenta Los de RedLogic Un Pues fan de Terraria Les comenta que Con la De Móvil Donde la naturaleza Huevo Eso no sirve Nada más Para hacer la flor de un maná Nada más Que eso Vamos a tirar la mierda Que no necesitemos Quítate Quítate Pabillera A huevo A huevo A huevo A huevo La tobillera 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 Si Botas de lámpago Lo sabía Y porque grito como Vieja Que peor con mi voz Pero si Solo miramos a esto Vean como Mi vida ya está Como si fuera Ay wey Ahí viene Ahí viene Ahí viene Pero si Vamos a hacer las botarrayo Botarrayo Pero yo lo que tengo que Encontrar es más Corazoncitos Culeros Y descubrí más Este Esta parte del mundo Y ver si más abajo Hay lo que yo espero Lo bueno que ya no Ya no tengo sobrecaída Ya con eso me libro Muchísimo Aquí hay otro No sé si multiplicar Las cosas O no sé Wey Me dijeron la otra De multiplicación Que se me hace muy aburrida Que es Poner en un cofre Las cosas Luego salirse Volverse a A crear un Mapa Ay No 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 Crear un Crear un mapa Hacerle respaldo Al mapa Para pues Lo mismo Para sacar las cosas Puta madre Me estoy muriendo Lo bueno que tengo esto Creo que El primero que vamos a matar Es al de Boramundos Para hacer la 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 mega tiburón Creo que vamos a hacer Esa arma Para matar a los demás Jefes ¿Por qué? Porque yo lo Y porque yo lo quiero así No No está aquí lo que yo quería Igualmente nos queda tiempo Vámonos para arriba Ya obtuvimos un poco De lo que queríamos Gracias a Jebus Y al señor santo O patrono De los santos patronos De los santos patronos Espero que no vuelva a pasar El problema que tengo Con eso de la De que el pinche video Se desafa Y no sé que tanta cosa pasa Espero que ya no Espero que ya no Porque ahorita Reinicié mi celular Vamos a dejar esto acá Porque vamos a multiplicarlo Aunque no lo quieran Fíjense que No soy tan aborazado Y Vieron que me encontré con Ay ¿Cómo se llama esta cosa? Me encontré con Ah Sí, cierto ¡Ah, pues sí, caballeros! Embrema del guerrero Embrema del guardián Y embrema del hechicero Me farmeó Dos veces cada una cosa El El Muro de carne Porque sirve eso Sirve para Una grandísima cosa ¡Ay, güey! Que no se trabe Sí, sirve ¡Ay, güey! ¿Y es en serio Que se lo equipó? Bota A ver Botas espectro ¿Y cómo se hacen Las botas rayos? ¡Ay, qué idiota! Necesito A ver A ver, a ver, a ver Pongámonos en sintonía En estos Las botas Y el 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 Si necesitamos El 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 Ehcompá El El Vamos a quitarnos Esto No Lo Vamos a ponernos esto Y vamos a ponernos Además El De El Dían a distancia A distancia y vamos a quitarnos Esto Vamos a dejar las cosas aquí Y a equiparnos y van a ver el 27 de daño y nos Falta nada más y nada Menos que Nos falta Modificarlo Con el maldito duendecito culero De este 10 de oro Nos falta ir con este güey Y posponerlo En que era, ya no me acuerdo En que era poner cada una de esas cosas Porque así podemos matar Al Al otro güey Energítito enojado Temerario No tienen dinero suficiente Uy que rápido se acaba el dinero aquí Cabrón, no valen Madre, igualmente voy a investigar de nuevo Voy a ver mis episodios anteriores Pero vamos rápido a la zona de De Ay ya no me acuerdo Como esta zona La zona nueva que descubrimos De la luz Ya no me acuerdo como se llama Vamos a ir ahí Vamos a excavar para abajo Y espero encontrarme Lo que yo espero La neta Si no Ay Nos va a costar mucho Farmear algunas cosas Que necesitamos Porque no se si A huevo Si 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 esto se expande Nos sirve de mucho Porque sale En monstruos especiales Y esos monstruos especiales Mira Aquí como les dije Ay cabrón Que puto Lagazo Me dio Aquí les dije Que me salió El cofre El cofre este El maldito cofre este De la nieve Me salió Y me lo chingué El cofre de la 1.3 Está más chingone Bueno Su textura está más Más chingona Mucho más chingona Y porque está Espero que esa parte Se convierta Porque si es así Vamos a poder Farmear cosas Que necesitamos Para hacer un Escudo Espero Si podemos hacer Ese escudo Espero Porque si está Muy muy cañón Farmear cada una De las cosas No sé si el siguiente Capítulo de Matar al destructor Si se llama destructor Si Si al destructor ¿Por qué? Porque yo lo sac Matar a él Y luego Vamos a irnos por aquí Vámonos para abajo Vámonos para abajo Ah Pero No Ay wey Y te tienes que meter Porque si encontramos Lo que yo espero Ay Me da Me da un poco De alivio La verdad Vamos a combinar Todas las antorchas Que tengo Ay Productivos Ya tenemos Nuevos corazones Ya tenemos Ya tenemos Muchas mejoras Ya tenemos Cosas A huevo A lo que veo Creo que si se convirtió También acá abajo No creo que Tanto Pero Un poco Porque aquí Hay piedra de esta O sea Más piedra perlada Esa piedra perlada Combinada con Otra cosa más Se hacen unos bloques Tan chidos Que para construir Está Muchísimo mejor Yo nomás espero Encontrar lo que sea Porque acá abajo Está la mazmorra Del esqueletrón Y Ya no necesitamos Ir ahí Hasta que estemos En Hasta que matemos A los tres No Hasta que matemos A los tres Hasta que matemos A plantera Más bien Y ahora se escucha La La de nieve No No Ya aquí está La arena La arena Es arena Perlada Uy Ni saben De que sirve Hacen unos bloques Tan chingones Eso si se los digo Muérete Perro Daño un chingo Este cabrón Daño un verguero Pero esa Arena Está muy Es muy Muy buena Para mí Hacen bloques Que les va a gustar Muchísimo A huevos Escucha La 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 musiquita Pero no hay tanto espacio Como para que Para que aparezcan Con que se Escucha Esta musiquita Es que está bien Es que está más que perfecto Y bien Y podemos ir a farmear Aquí las cosas Que necesitamos Si Bueno No tanto Porque no solo Están apareciendo Estos dos Tienen que aparecer Este El slime El Una ¿Cómo se llama? Un vampirito ¿Cómo se llama? Un murciélago También Que nos sirve Para lo mismo A bebo Siler Siler El suertudo Ah Pero está muy yo De esta cosa Entonces si Vamos a poder Farme lo que Si A huevos Si es aquí A bebo A bebo Que suerte tenemos Mis Silerinos Que suerte tenemos La verdad Mira Aquí hay Diamante Diamante Aquí el diamante No sirve para nada Wey Corazón roto Corazón roto Invoca cupido Ay Ya vamos a empezar Ya vamos a empezar Si Ya vamos a empezar Si se fijan Hay Un En Aquí en En Febrero Con eso Del amor Amistad Aparece Este cabrón Pero bueno Vamos a acabar Este capítulo De terror Aquí Espero que les haya gustado Mucho Para el siguiente Creo que vamos a matar Al primer jefe De los tres mecánicos Que necesitamos matar Ya vieron Que no es mentira Que ya encontré Las zonas Como para farmear Más de lo que necesito Y bueno Espero que estén Todos Que tengan un bonito Fin de semana Y nos vemos Hasta el próximo Video Adiós Más de lo que necesito